El día de hoy estamos haciendo público el cartel de siluetas de los más buscados en el sector aledaño a la Universidad de Maldalena. Ayúdenos a identificarnos. Entre ellos se encuentran alias Orguito, el negro, Diomedes, el ruso, entre otros. Por directrices de nuestra alcaldesa Birna Johnson, hacemos el lanzamiento del cartel de las siluetas de los más buscados. Ofrecemos hasta 3 millones de pesos con absoluta reserva.